Muy buenas a todos socios Bueno nada, hoy paso directamente al tema principal Y hoy os traigo la parodia del día Espero que os guste mucho, espero que os reéis mucho con ella Espero que la disfrutéis mucho Y aquí vamos con la parodia del día Jugando tu equipo o jugando con tus amigos ganáis una teamfight Venga vamos Vamos Venga vamos Venga vamos Bien, 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 bien Bien, 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 me traigo quien quería Esta partida es nuestra Esta partida es nuestra Cuando te toca un nube en tu línea y ya no sabes como decírselo Es que míralo, es que míralo, es que mira el zao tío Hace lo mismo que la gilda, hace lo mismo que la gilda Le suda la polla las líneas, le suda la polla las teamfight Pero es que cómo, míralo tío, es que está junglándose la puta tortuga Milímetros Si la saco por mi hija pequeña que te dispara en toda la pierna Me cago en Dios Se está junglando, joder tío Se me ha caído hasta el móvil Si es que se está junglando la puta tortuga Cuando te tocan uno O dos O muchos AFKs Imposible, joder, dice uno Tres AFK, no me lo creo ¿Quién lo ha dicho? El Clint El Clint Madre mía, tres AFK en base Tres AFK, madre mía Es que es increíble Ya no tengo palabras para expresar esto, de verdad No tengo palabras Y bueno, nada, hasta aquí Hasta aquí hemos terminado Hasta aquí hemos terminado Vaya, ya no sé ni cómo hemos durado 11 minutos Una locura, de verdad, una locura Cuando tú has venido Yo he ido, he vuelto, he ido Y he vuelto otra vez He estado en tres centros de menores ¿Me entiendes? A mí tú me... Cuando todo estaba perdido Y salvas a tu equipo Para recuperarnos hemos perdido a tres compañeros Los tenemos todos muertos Aunque quizás intente algo Creo que voy a intentar una locura Vamos a pusear la línea por aquí A ver si el enemigo no se da cuenta De que estamos por aquí Nada, vamos a pusear A ver si fuera posible Y a ver A ver cómo se nos da la cosa A ver Bien, bien, bien Parece que nos va a resultar el backdoor Y nos resulta el backdoor Madre mía Cómo se la hemos hecho el enemigo Bueno, nada chicos Recordad Si os ha gustado esta parodia Y queréis más parodias por el canal Dejad por abajo en los comentarios Qué queréis O qué cosas se os ocurren O lo que os ha parecido la parodia Y no olvidéis que si os ha gustado el vídeo Recordad Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!